¿A dónde iré? Lejos de tu aliento, ¿a dónde escaparé de tu mirada? Ahí estás tú, allí te encuentro Soy el padre Javier Rodríguez Ramírez, una vez más aquí con ustedes, de la parroquia Nuestra Señora del Refugio, una imagen pues muy hermosa que donó nuestro primer obispo de Tlanepantla, Rai Felipe de Jesús Cueto, la cual pues le agradecemos. Vamos pues nuevamente el día de hoy a escuchar el Evangelio de esta cuarta semana de Adviento, el Evangelio de Lucas. Del Santo Evangelio según San Lucas En aquel tiempo, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón del estirpe de David llamado José. La virgen se llamaba María. Entró el ángel a donde ella estaba y le dijo, Alégrate llena de gracia, el Señor está contigo. Al oír estas palabras, ella se preocupó mucho y se preguntaba qué querría decir semejante saludo. El ángel le dijo, No temas María, porque has hallado gracia delante de Dios. Vas a concebir y a dar a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Él será grande y será llamado hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David su padre, y él reinará sobre la casa de Jacob por los siglos, y su reinado no tendrá fin. María entonces le dijo al ángel, ¿Cómo podrás ser esto, puesto que yo permanezco virgen? El ángel le contestó, El Espíritu Santo descenderá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso, el santo que va a nacer de ti, será llamado hijo de Dios. Ahí tienes a tu parienta Isabel, que a pesar de su vejez, ha concebido un hijo, y ya va en el sexto mes la que llamaban estéril, porque no hay nada imposible para Dios. María contestó, Yo soy la esclava del Señor, cúmplase en mí lo que me has dicho. Y el ángel se retiró de su presencia. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues el día de hoy, ¿verdad? El ángel Gabriel anuncia a la Santísima Virgen María, que sería la madre del Salvador, la madre del Mesías. El Señor fue quien la eligió, y el Señor fue quien la preparó. Por eso, las palabras del ángel Gabriel, fueron precisamente, Alégrate llena de gracia. Porque la Virgen, pues fue preparada por nuestro Padre Dios, para que fuera la madre de su Hijo Jesucristo. Qué gracia tan grande, pues le dio nuestro Padre Dios a elegirla, sobre todo al prepararla. Y ella ciertamente, en un primer momento, reconoce su humanidad, expresando cómo será, cómo será esto. Ella confía totalmente en el poder de Dios. Confía totalmente en Él, que sabe que no es obra de ella, sino es obra de Dios. Pero tiene una actitud de humildad, tiene una actitud de disponibilidad para entrar en el plan de Dios, en el plan de salvación, para entrar sobre todo a la voluntad de Dios. Con sus palabras, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Es el fiat de la Santísima Virgen María, es el sí de la Iglesia, frente a nuestro Padre Dios. Disponibilidad que cada uno de nosotros hemos de tener, sobre todo porque la gracia, claro, no ha sido como ella, de una manera muy especial en la encarnación. Pero es de una manera muy especial en los sacramentos, especialmente en el sacramento de la Eucaristía. Es ahí donde cada ocho días nosotros, el día del Señor, pues recibimos a nuestro Señor Jesucristo. Y es ahí donde nosotros tenemos en esa misma disposición que la Santísima Virgen María. Fiat, sí, hágase según tu voluntad. Con una actitud de humildad, porque es Dios quien quiere llevar su plan de salvación, quiere hacer presente su plan de vida divina en cada uno de nosotros. Pero nos pide esa apertura como la Santísima Virgen María. Una docilidad para que Dios nos manifieste, como ella lo expresará precisamente en el Magnífico, grandes maravillas a través de nosotros. Y la va a ir expresando cada día conforme nosotros nos vayamos disponiendo. La Virgen, pues es la imagen de la Iglesia. Nosotros somos la Iglesia de Jesucristo. Y Jesús, pues quiere manifestar su amor, quiere manifestar su poder, quiere manifestar su obra. Pero nos pide que nosotros no abramos únicamente nuestra mente en este tiempo, sino sobre todo nuestro corazón. Para que asimismo veamos que Dios es grande, es maravilloso. Y que por lo tanto, pues lo que quiere para nosotros es que nos demos cuenta la importancia que tenemos para con cada uno, para que tiene con cada uno de nosotros. Abramos pues nuestro corazón, como la Santísima Virgen María abre su corazón a este plan de salvación. Y digo, ciertamente ya no como la Encarnación, sino ahora presente en la Eucaristía, que es lo más grande que el Señor nos ha dejado a cada uno de nosotros. Y así sea. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, permanezca para siempre. Amén. Amén.